Gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente compartimos la necesidad de seguir investigando las causas de la violencia filioparental, pero nos pasa un poco con esta proposición del Grupo Popular, por poner una metáfora, como cuando después de una comida copiosa, en esa sobremesa te tomas un café descafeinado manchado, que tiene muy buenas intenciones, pero que se queda un poco corta. Y por eso, porque sí compartimos una buena parte del análisis y sí compartimos también la propuesta que hace, solo que consideramos que hay que ir un paso más allá, presentamos esta enmienda. Creemos que no es un hecho novedoso, aunque sí compartimos, que sí que ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Bueno, es cierto que anteriormente no es que no existiese, sino que era mucho más invisible. Por ejemplo, ¿por qué? Por algunos factores, como por ejemplo el derecho de corrección, que la ley amparaba en cierto modo y permitía prácticas de violencia intrafamiliar o también facilitaba que esas prácticas de violencia intrafamiliar fuesen mucho más invisibles. Para atajar los problemas, evidentemente, la mejor manera, ya sea para violencia filioparental como para cualquier cosa, es acudir a las causas. Por eso hay que investigar, sin duda alguna, pero también hay que buscar soluciones, porque ya hay investigaciones también que alumbran y plantean soluciones. Alumbran causas como el modelo social basado en la violencia. Y aquí también tendremos que revisar qué tipo de políticas se han ido implementando durante estos años, qué recortes se han acontecido en educación o en materia de igualdad y qué responsabilidad pueden tener también quienes han tenido labores de gobierno. La segunda, un modelo violento dentro de la unidad familiar. Y aquí la violencia, señoría, evidentemente se ejerce porque se aprende. Y aquí también habrá que analizar qué recortes hemos tenido o de qué manera hemos implementado las políticas de igualdad. Y el tercero, los modelos de crianza que pueden ser excesivamente lazos o excesivamente autoritarios o la forma de contradecirse entre esos modelos, entre los progenitores. Y queremos detenernos en el segundo punto, porque aquí también la compañía del Partido Popular afinamos también ahí en algunas de las ideas que plantea. Y es que es cierto que en un 80% o más la violencia se ejerce a la progenitora. ¿Y eso por qué? Pues, evidentemente, porque por modelos sociales el cuidado de los hijos suele caer sobre las madres. Evidentemente, tienen mayor probabilidad de recibir esas situaciones, sobre todo en periodos de adolescencia. Y también por las familias monoparentales, que en la gran mayoría la cabeza de familia monoparental suele ser también la mujer. Y aquí tendremos también que valorar la necesaria reflexión sobre la percepción en torno a que la mujer pueda estar en un rol subalterno respecto al hombre y que los hijos puedan tender a percibir esa figura femenina como más débil y con un poder reducido en cuanto al padre, al progenitor. Es curioso que en el 100% de las familias, cuando están los dos progenitores, suele recibir este tipo de violencia, de maltrato intrafamiliar, la progenitora. ¿Y por qué? Pues, no podemos obviar esos valores de transmisión socioeducativo que están engendrando percepciones ancladas en esa subalternidad que comentaba antes de la mujer respecto al hombre. Y eso nos lleva a una afirmación que es posible que esta violencia filoparental también sea un subtipo de violencia de género. Y, si bien es cierto que no está aprobada la exposición de la violencia machista como factor transmisor de esta futura violencia filoparental, la naturaleza de las acciones machistas puede ser un efecto socializador. De manera que nuestros jóvenes, al final, acaban naturalizando esa violencia del hombre sobre la mujer y también lo acaban trasladando de manera transversal a todos los ámbitos en los que se mueven, ámbitos de iguales o el ámbito socioeducativo. Y, mientras tanto, el Gobierno del Partido Popular, especialmente en legislaturas anteriores, recortando en igualdad, y en educación. Pero vamos a hablar de soluciones, que es lo que toca. ¿Qué planteamos? Planteamos que requiere un trabajo en red para prevenir esta tipología de maltrato intrafamiliar, que requiere una intervención multidisciplinar en el ámbito especialmente de la prevención y la dotación de herramientas y de presupuesto para un coherente ejercicio parental y educativo en el seno intrafamiliar. Requiere educación temprana, requiere revertir los recortes en educación y en igualdad, porque, efectivamente, ya hay muchos estudios que alumbran y que plantean soluciones, aunque, evidentemente, habrá que seguir investigando. Todo el conocimiento siempre es bueno. Y lo que requiere, repito y reitero, inversión y dejar las tijeras en el cajón. Si la enmienda que hemos presentado no la aceptan, no tenemos, evidentemente, ningún problema en votar a favor, porque compartimos la preocupación por este fenómeno. Y, además, creemos que esta es la mejor manera de defender a las familias, invertir en las familias, y no tanto recortar o prohibir el derecho de amar libremente. Gracias.